Déjate de historias que ya sé por dónde vas ¿Quieres complicarme como hiciste la otra vez? Déjame a mí solo con mi soledad, con mi razón en mi soñar Y tus caprichos te los llevas Déjate de historias que ya sé por dónde vas Sigo mi camino intentando respirar sin ti Bajo un cielo sin estrellas tu balcón no me reclama Ya lloré las nubes negras que vivían junto a mí Sabrás amor que te quería más que a nadie Pero al tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme el corazón Lo sé, se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás Que salen los años y en mi sangre te tendré En la rebeldía diferente que esclavó de mí Como mi pasión vencida en tu fría alba de plata En la calle fantasía En la calle fantasía no me preguntan por ti Y sabrás amor que te quería más que a nadie Pero al tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme el corazón Lo sé, se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás amor que te quería más que a nadie Pero al tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme el corazón Lo sé, se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás amor Serán los años, mi sangre te tendré